Ya dijo mi compadre Miguel Martínez, Toluca es mío, ahora Hidalgo es mío. Aplausos señores, llamba, 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 llamba. Así es como iniciamos, ¡vamos baila! ¡Vamos baila! ¡Ritmo! ¡Venga el sabor! Estamos iniciando, ¡llamba, llamba! La música, la música, la música llambera. ¡Vamos baila! ¡Lamba, llamba, 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 llamba! Comienza el sabor. Llegó la organización del Viquín de Ciawala, La da mi gente de Hidalgo La organización del Gigi Trapatoni TV Algo Reyes el saludo Llegan los primos en silencio Para mi niña el Tuvalim La pequeña Dianita Para Edwin Laza Para Panchito y Ramsés Para mi compadre el Peque Para Lupita Para Mir Para mi comadre Ivonne Y la pequeñita C Ahí en la colonia chiquita Provenza Hidalgo Ahí con su padrino Para hacerse y toda la bandera Y hoy nos acompaña Desde San Andrés Cuestos Pistán Allí en Toluquita la Bella Toda mi gente del Estado de México A los chicos Tres y de Cieguana Se han soltado a nadie Siempre yamperos de corazón Y los que estuvieron en Toluquita Allá con sonido Valencia y la Internacional Sorpresa La Organización Batos Locos Todo Provenza Hidalgo La famosísima Ángeli El Galvalito el Mascota Moriam B ¿Cómo dice? Llegaron las chicas sexy Sexy manía Puro Provenza Hidalgo Sí señor Y la pequeñita Carlita Y la niña mala Y la chiquita trece Blaquita Para Jacky Para Daily la estrellita Para Ivy Para Ivy Para Brío Para Branch Para Ángeli Y la famosísima Jarocha Sí señor Yampaso con compasión Jarocha Yambao Para que parte Lupita Vamos a bailar Hoy es de ciencia Juanito dice Saludo para tu gente Juanito Yampaso con procesador Para el infomoso indomable DJ Y la voz La voz yampera Siempre con quien Yampo Llegaron las organizaciones lindas Todo mi barrio de largo presente Creativo Xochisense Y mi valedor enlace Es amor y bon Siempre Yampo Yampo Amor yampero La organización del Viqui La Patoni TV Y aunque está en sintonía Estamos transmitiendo desde el progreso Para todo el mundo Tócale, tócale, tócale De bonitos ojos La niña de los ojos bonitos Ya llegó Para Peter Dince Arma, cheque Para el ratonzote Esa noche La organización del Viqui Siempre con Por siempre y para siempre Yampo Cuacuac Allá nos vemos en Cachucí El día próximo Lunes 26 Lunes de Ambero Con todo el comando Hola Patoni Y mi compadre Sonidos famosos Yampo Además la presencia De sonidos destructores Famosos Mercur El sonido impactante Sí señor Vamos Ya venimos Ya llegamos Juanito para los Unidos 13 Para que veas Como te apoyamos Ya llegó Mi compadre Yampo Y el famoso ganso William Rato Esos Los gá añadimos Se levantaron La gente de Luis de Calco La gente de Luis de Calco Y Namco Ya llegó Pilar Y José Luis Siguiendo La huella Y la yampo Señal Porque no queremos Hacer Panito y gelatina solo te pedimos que nos mandes un tigo de llamazos hacia tu cabina para el famoso indomable y todo el famoso stop técnico todos los chucos sabrosos cuacuán cuacuán todos invitados a la colonia 20 de noviembre proyección estrella sonido fantástico sonido mercurio y mi compadrito sonrisa fuerte que me duele escandalito 20 de noviembre todo confirmado la niña de los ojos bonitos Juanita de César para Edgar toda la gente que radica